hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos unboxing de películas en blu-ray como pueden ver ahora el unboxing de la película de batman la de robert pattinson que compré directamente con alejo de las películas de alejo esta es una edición nacional distribuido por cine color aquí está la portada tiene este sticker que incluye dolby atmos este ya lo incluyeron en la película de duna y la de la casa gucci creo también tenían ese mismo sticker pues aquí otra vez aparece entonces aquí está la portada repito aquí está el costado batman más que espero que enfoque bien ahí está y luego vamos aquí a la parte trasera donde está la sinopsis y lo referente al material extra si ven ven por aquí algunos documentales y dice que aquí y más no tiene más material extra así que vamos a ver qué tal según eso son más de dos horas de características adicionales en cuanto a las especificaciones técnicas vemos que la película cuenta con idioma en inglés y también tiene doblaje en español y portugués y los subtítulos inglés portugués español y francés aquí está entonces vamos a abrirla esta película la pude ver hace ya tiempo en hbo porque no pude verla en el cine la bien en hbo y me gustó me agrado esta reinvención les voy a ser honesto al principio yo no no me convencía la elección de de este actor para interpretar a batman pero después de ver la película me doy cuenta que fue muy buena elección me agrada y pues aquí tenemos otra reinvención de este superhéroe vamos a quitar el plástico aquí está y ahora sí lo abrimos y efectivamente tiene dos discos el disco rojo es el de la película y el disco del lado izquierdo con este diseño del láser tijo este es el del material extra muy bien yo al principio pensaba que era una un solo disco nada más pero ya vemos que si son dos película y material extra edición sencilla en cuanto a que no tiene pues folletos ni slipcover pero al menos se agradece que vengan dos discos entonces cerramos y aquí tenemos batman que les pareció esta nueva película que opinan de ella a mí me pareció muy bien la disfruté mucho cuando la vi así que ya espero ver su secuela muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego